Vámonos más bien a las altas cortes porque ¿cómo así? Que es un ciudadano que presenta una acción para tratar de ponerle punto final a los contrataderos y pareciera que en la corte como que no les llama la atención el tema, ¿no? Pues Juan Pablo, es una demanda que se presentó porque no están de acuerdo con el artículo 92 de la ley 1474-2011 porque palabras más, palabras menos, se dice que a través de esta ley no se permite que haga algún tipo de contratación las empresas mixtas, de capital mixto, pero que no hacen lo mismo con las empresas industriales y comerciales del Estado y que por eso se está permitiendo que sean contrataderos y pues ese artículo de esa ley fue demandado ante la corte constitucional primero pues fue inadmitida para que se subsanara, para que se hicieran algunas correcciones de esa demanda para que fueran más específicos quienes estaban demandando esta norma y pues el abogado Ernesto Matallana y una vez subsanado él presentó nuevamente las correcciones pero la corte ha rechazado la demanda le queda pues un recurso que es la súplica que actualmente está cruzando pues en la corte constitucional y esperamos pues que con esto se pueda dar por lo menos un control a esas empresas industriales y comerciales del Estado que solamente han servido para contrataderos y para saltarse la ley 80. Pues nos acompaña Juan Pablo justamente el abogado Ernesto Matallana quien presentó esta demanda ante la corte constitucional doctor Matallana bienvenido a Sigue la W y cuéntenos sus argumentos principalmente hacia donde están enfocados para que esta ley por lo menos el artículo 92 no se tenga en cuenta y estos contrataderos pues ya se les ponga un control bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias por esta oportunidad de hablar un poco de este tema que realmente es importante para el país a ver yo quisiera primero antes hacer una aclaración porque yo creo que tenemos que hablar de un contexto digamos de cómo es la corte frente a las demandas de la ley de contratación porque primero hay que entender que hay una línea jurisprudencial muy antigua que viene señalando que en materia de contratación estatal hay una amplia configuración normativa por parte del Congreso de la República entonces digamos quien define las reglas y principios en torno a los contratos estatales es el legislador entonces digamos que la corte no puede entrar a desbordar sus competencias cuando las competencias son propias del legislador que así fue establecido en el marco constitucional bueno aclarado esto digamos que nosotros en un principio digamos a la corte le dijimos que hay unos antecedentes y los antecedentes tienen que ver justamente con el régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con capital público mayoritario o sea el régimen original en el 1980 era un régimen público es decir inicialmente ellas si querían celebrar contratos tenían un régimen público para contrato de obra por ejemplo tenían que hacer licitaciones públicas tenían que aplicar pliegos tipos si eran necesarios sino que el asunto se viene desdibujando desde el año 2007 en el año 2007 se expide una reforma y en la reforma queda que las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta se siguen regulando por el estatuto de contratación sin embargo el mismo legislador en el artículo 14 de la ley 1150 genera una excepción y es que si ellas compiten con el sector privado nacional o internacional pueden establecer un régimen privado y aquí es donde empieza el problema ¿por qué? porque entonces cuando se despide la ley digamos que ya la ley 1150 había generado unos obstáculos para algunas entidades que venían haciendo contratación directa utilizando su régimen privado como eran las universidades y las cooperativas la ley 1150 les prohíbe celebrar contratos interadministrativos y ahí se detiene esa corrupción que se había generado en su momento con las cooperativas y con las entidades de educación superior sin embargo entonces la ley anticorrupción la ley 1434 cuando se regula algunos aspectos de las compras públicas vuelve e interviene los contratos interadministrativos que seguramente ustedes habrán visto que era una gran fuente de corrupción y en esa regulación es cuando se establece una prohibición nuevamente para las entidades de educación superior allí es cuando se establece la prohibición para que las sociedades de economía mixta con capital público-meritorio no celebre convenios interadministrativos para hacer obras pero allí en el artículo 92 es cuando no se denomina a las empresas industriales y comerciales del Estado como entidades a las cuales también sobre eso 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 quería preguntarle allí lo que usted palabra es más palabra menos lo que está diciendo con esa demanda es que a las empresas de capital mixto se les prohíbe contratar cierto tipo de obras pero a las empresas comerciales e industriales del Estado pues ellos tienen vía libre y por eso es que se está presentando este tipo de contratación ¿de quién fue el error? ¿de parte del legislador en este caso del Congreso de la República al no tener en cuenta ese error? No Mauricio porque puede ser más bien una ayudita un detallito voluntario para poder hacer lo que quieran ¿de quién fue ese pequeño error? a ver mi opinión es la siguiente mi opinión es que si ustedes leen el artículo 93 de la ley 1474 ahí aparece el régimen de las entidades de las empresas industriales comerciales del Estado y sociedades de economía mixta dice inicialmente el legislador que el régimen es el de los contratos públicos como si estuviera en régimen público pero luego ese artículo 93 las exceptúa si están en competencia con el sector nacional o internacional lo que puede estar pasando hoy es que tanto la sociedad de economía mixta como las empresas comerciales del Estado ya no estén sometidas a la ley 80 porque en sus estatutos han establecido que están en competencia esa situación en particular no se ve reflejada en el artículo 92 porque si el legislador las mandaba a régimen privado ha debido también prohibirles a unas y a otras la celebración de contratos interadministrativos y aquí digamos me tengo un segundo para hablar un poco del contrato interadministrativo el contrato interadministrativo tiene una característica y es que quienes son entidades estatales pueden suscribir contratos interadministrativos sin tener que acudir a procesos de convocatoria pública entonces ¿qué es lo que sucede? que la sociedad de economía mixta y la empresa industrial comercial del Estado siguen conservando su condición de entidades estatales por lo tanto siguen celebrando contratos interadministrativos con la diferencia que la sociedad de economía mixta no puede ser contratadora en cambio la empresa industrial comercial del Estado sí y es ahí donde está el debate que le planteó la Corte Constitucional a una posible admisión de legislador claro pero venga porque abogado aquí digamos nos ha quedado claro y hay que señalarlo esto es lo que hemos insistido aquí en Siga la OLEU cada vez que hemos hecho una denuncia sobre una de estas empresas industriales y comerciales del Estado que terminan convirtiéndose es en el puente para saltarse los procesos de transparencia en la contratación pública ahora esto la Corte de qué manera lo podría haber resuelto o lo podría resolver declarando inexequible ese artículo o haciendo un llamado para que el legislador cambie la normativa qué es lo que podría hacer la Corte para cerrar ese boquete que hoy día existe a ver lo que le estamos pidiendo a la Corte y ahí fue donde se me ordenó corregir la demanda es que yo debería sustentar porque había una omisión del legislador sí es decir la omisión del legislador es una técnica que la misma Corte ha diseñado en su jurisprudencia en donde para admitir una demanda frente a una omisión del legislador ¿por qué? porque es que se presume que el legislador hace su trabajo expide sus normas y son conformes a la Constitución o sea la inconstitucionalidad es una excepción entonces como al ser una excepción se requiere del demandante que argumente elementos que le sirvan a la Corte para determinar si efectivamente estamos o no en presencia de una de digamos de una falta de cuidado del legislador en no haber dado un tratamiento igualitario por así decirlo en donde le dé el mismo trato prohibitivo a una y a otra para que no esté pasando lo que está pasando hoy que como ustedes bien lo han denunciado las empresas industriales no es que ejecuten los contratos ellas lo que hacen es ofrecer su régimen privado para tercerizar y con sus manuales restrictivos de competencia adjudicar casi a dedo las licitaciones las licitaciones que deberían estar por pliego tipo y por convocatoria pública eso es lo que le iba a preguntar justamente doctor Matallana y es que esas empresas industriales y comerciales del estado al tener este este régimen especial que usted nos está mencionando pues pueden hacer contrato de obra pueden contratar obra pública pero esto lo tienen que hacer a través de convocatoria o de licitaciones o lo pueden hacer utilizando como usted nos está contando el régimen privado es decir no tienen que digamos abrir un proceso publicarlo en el seco no tienen que hacer nada eso lo presenta lo que estamos denunciando ante la corte la corte me viene cuestionando que esa es una casuística que tiene que ver con la ejecución del contrato y yo le sostengo a la corte que no que no es un problema de ejecución porque la empresa industrial no ejecuta el contrato la empresa industrial recibe los recursos a través del contrato interadministrativo y luego usa el manual de contratación para hacer procesos muy limitados con registro de proponentes privados con una invitación de no más de tres personas muchas veces ustedes mismos yo los he visto denunciando casos en los cuales los oferentes se presentan y no presentan la póliza de seriedad o no subsanan las ofertas y siempre queda uno y el valor de adjudicación casi siempre es el mismo valor del presupuesto oficial destinado para la obra entonces digamos que aquí el tema es que la empresa industrial no es la que ejecuta no es realmente un contratante pero si abre licitación y si tendría que cumplir con los procesos de transparencia como publicar en SECOP abrir convocatoria mandar invitaciones no porque ellos están acudiendo a una excepción del artículo 95 la ley de transparencia que dice que no están obligados a pliegos tipo si se trata del giro ordinario de sus contratos entonces ellos están diseñando sus estatutos para decir que ellos están digamos realizando actividades propias comerciales pero realmente no es una actividad comercial propia realmente lo que ellos están haciendo es tercerizando están digamos permitiéndole al municipio que si tiene que hacer licitación pública que no haga licitación que yo con mi manual de contratación privado logro o de régimen privado yo establezco las reglas para seleccionar y son reglas como les digo muy restrictivas más abogado abogado con un detalle extra que además no es menor y es que siempre estas empresas terminan mostrando una experiencia que supuestamente tienen pero que en realidad no tienen se me viene a la cabeza Impretix que usted tanto lo manejo pero Impretix no es una empresa industrial y comercial es una sociedad mixta no 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 es una ICE es una ICE entonces que es lo que hace el faro de Catatumbo que dicen que tienen por ejemplo una experiencia en temas de vigilancia como en el caso de Impretix y en realidad no la tienen pero como han contratado tercerizado como usted dice abogado tercerizado el tema de vigilancia entonces ellos convierten eso en una supuesta experiencia por lo mismo porque a través de los convenios les han garantizado una experiencia que en realidad como empresa nunca tienen porque además ni siquiera tienen personal para eso no tienen no es 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 una estructura orgánica muy pequeña no no es que yo conozca la organización pero yo asumo que si tercerizan es porque no tienen la capacidad técnica administrativa y financiera para poder ejecutar una obra de y son obras de de miles de pesos de más de mil millones de pesos de cachomil 24 mil o sea como eso el contrato interadministrativo no tiene límites en cuantía usted puede celebrar cualquier tipo de contratos interadministrativos sin límites de cuantía y pues digamos el catatumbo el catatumbo el catatumbo es que es una cosa detrás del hecho puede ser mínima y máxima cuantía es un absurdo doctor Matallana cuando resuelve este recurso de suplica a la corte y de pues resolverlo a su favor es decir ya aceptaría esta demanda que viene en el trámite no pues digamos que en el trámite actualmente lo que tratamos de hacer era el recurso de suplica es un recurso muy limitado porque yo no puedo salirme del marco de mi demanda y de la corrección de la demanda entonces yo lo que hice fue sustentar en los parámetros de las sentencias de la corte yo me romperé en la C122 del 2020 que es la que establece los criterios para demandar por omisión del legislador y entonces yo lo que hago es sustentar los cinco puntos de omisión del legislador sobre todo pues digamos hablo un tema de principio de igualdad pero una igualdad en donde la prohibición sea extensiva a quien tiene las mismas condiciones y características porque es que la sociedad de economía mista de las empresas industriales comerciales del estado tienen características similares sobre todo en lo que tiene que ver con su régimen jurídico y es ahí donde no es que yo le diga a la corte que le den facultades a las empresas de sociedades de economía mista que puedan contratar por contrato de la administración y hagan obras no yo le digo es todo lo contrario y es donde yo le reclamo a la corte que yo no dije lo que ella intentó señalarme que yo estaba era generando reconociendo un perjuicio a la sociedad de economía mixta no yo lo que pretendo es que se lee el mismo tratamiento de prohibición tanto a una como a la otra entonces en este momento el recurso se interpuso creo que hay días hábiles para que la corte se pronuncie si definitivamente hay lugar o no a admitir la demanda y pues obviamente después seguiría el trámite de cualquier demanda contra una ley pues doctor matallana quien es el abogado demandante de este artículo 92 de la ley 1174 1474 1474 la ley anticorrupción de hecho mire es la ley anticorrupción no estamos hablando de cualquier ley claro es una ley que se diseñó para esto para evitar que estas cosas sucedieran y están sucediendo y le metieron no eso es un golazo eso es un golazo que nos hicieron a los colombianos ojalá la corte admita esta demanda pues vamos a ver porque es que nosotros si somos abandonados de acabar con esta vagabundería entonces pues abogado desde esta orilla agradecemos su demanda y ojalá prospere vamos a ver muchas gracias esperemos que sí muchas gracias por escucharme por atender estas sugerencias que solamente están encaminadas a proteger el recurso de los colombianos gracias abogado así es imagínese eso Paola entonces fue en la ley anticorrupción en donde metieron donde metieron porque ya estaban establecidas creadas estas empresas industriales y comerciales del estado si no estoy mal Mauricio desde el 98 pero ahí sí se regían bajo el derecho privado salvo algunas excepciones aquí lo que hacen es todo para todos ¿sabe qué? sería bueno es que eso sí ya toca imagínese usted hace cuántos años es porque algún genio fue el que hizo esto sí o sea tuvo que haber alguien que en el momento en que se estaba aprobando la ley anticorrupción en el congreso le metió el mico oígame y si hacemos esto y ahí tienen bueno y mal contadas mal contadas de las más destacadas hay 30 30 en todo el país ah es que usted tiene el listado sí son muchas deberíamos hacer ¿sabe qué Paola? venga Andrés deberíamos hacer como una promoción como algo audiovisual como estos son los contrataderos que le gustan a los políticos en Colombia y mostrar como un listado no sé que merecen si no los van a acabar por lo menos boletearlos evidente no sé Gracias.